Evangelio de hoy, miércoles 15 de diciembre. Muy buenos días. Vamos avanzando en este tiempo del Adviento, hacia ese encuentro con Cristo en el día de la Navidad. Y Juan el Bautista aparece hoy un poco confundido. Ve en la predicación de Jesús, en las maneras de Jesús, algo que le llama la atención. Y por eso dice a sus discípulos, id y preguntadle si es él el que tenía que venir, para cerciorarse, para saber que su predicación ya va teniendo ese final, porque va a empezar la tarea de Cristo. Y aquellos discípulos llegan al Señor y el Señor les contesta con aquella frase de Isaías. Y dice a Juan a decirle lo que habéis visto y oído. Es la experiencia, es el testimonio, que es mucho más que la palabra. Y también les dice, bueno, pues mira, los ciegos ven, los sordos escuchan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y esa es la realidad que ha venido a traernos Jesús. Por eso, eso que ha hecho Juan el Bautista es lo que tenemos que hacer cada uno, cada uno de nosotros. En vez de estar con intermediarios, ir a la raíz, ir al centro, ir a lo esencial, que es ir hasta Cristo. Porque en Cristo vamos a encontrar todas las respuestas. Buen día en el Señor.